Muy buenas noches, doctoras y doctores, qué gusto estar reunidas, reunidos en un día muy especial en esa semana de diciembre, en semana cincuenta y dos, UVA cincuenta y dos, a nombre de todo el grupo de la nuestros asesores comerciales, distritos autorizados, y sobre todo, de los once mil cien suscritos al canal de YouTube o del Abierto, el Academy, casi por concluir ese año veinte, veinticuatro, muy, muy tortuoso, pero sobre todo muy lleno de aprendizajes el día de hoy, repitiendo, no la plática, sino el espacio de UVA, un amigo de la casa, que quiero agradecer personalmente, José Cortés Arreguín, por nosotros, cirujano plástico, como lo saben, reconstructivo, hizo un fellowship también, ahí como lo saben, en cirugía estética facial y craneofacial, también es desde hace ya varios años, además de ser speaker, de ser investigador, de hacer muchas combinaciones de tratamientos en la parte facial y corporal, speaker de muchas marcas, a nivel nacional e internacional, un orgullo y una joya mexicana, CEO de su gran negocio de José Cortés Institute, saludamos a todo su elenco que trabaja con él, y que colabora a los médicos asociados, y sobre todo las y los pacientes que confían en venir a México, en ese momento de turismo médico, en esa oportunidad que se nos abre de hacer historia. Gracias por estar con nosotros, Pepe, esa noche, con un tema que, desde el ángulo de la cirugía plástica, que ha hecho los últimos años un regreso muy fuerte hacia los procedimientos no invasivos, hablaremos esa noche de justamente cómo entender e innovar en el abordaje integral de las complicaciones inyectables, más allá de lo que hemos aprendido y sabido hasta hoy, las perlas, de alguien que ha enfrentado y que ha tenido la experiencia de poder contárnoslo. Gracias por estar con nosotros, Pepe, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer, y pues es un gusto sobre todo hablar este tema tan importante, que todos debemos de saber cómo resolverlo, por supuesto debemos de saber cómo aplicarlo, pero por supuesto hay que saber resolverlo, que es una de las cosas más importante y lo que nos hace diferenciarnos entre un médico y otro, o de personal que no es capacitado, prácticamente. Perfecto, si no es esperar, adelante, todo tuyo. Perfecto, muy bien, pues vamos a empezar. Y podemos, por favor, hacer que todos apaguen sus micrófonos, gracias, Juan, para hacer que eso fluya de esta forma. Gracias, buenas noches. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las innovaciones en el manejo de las complicaciones de inyectables, más allá de los estándar, ¿por qué? Porque hay muchas más allá de esas cosas del protocolo estándar que cuando nos presentamos en una complicación, podemos hacer mucho más allá y puede hacer la gran diferencia en evitar secuelas. Complicaciones siempre puede haber, esa es una realidad y el conocimiento nos lo va a dar, pero las secuelas es importante evitárnosla y eso es parte de nuestra labor, conocerla. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente para participar aquí en el OVA Academy. Y por supuesto, siempre pensar siempre afuera de la caja es una de las cosas más importantes en cualquier área de nuestra vida. Y por supuesto, ¿por qué no también hacerlo aquí? Y quiero empezar pensando en esto y analizando un caso y cómo podemos abordarlo en diferentes situaciones. Estamos hablando en una situación que nos puede pasar a todos, que es una realidad, pero debemos de tener varias consideraciones. Tenemos un paciente que tiene 40 años, pero algo muy importante es el historial médico. Creo que a veces pensar que los inyectores no son médicos, debemos de entender que sí y que debemos de hacer un historial médico, hacer una evaluación completa. Y en este caso tuvimos, hay unas secuelas de trauma cráneo facial y había una depresión frontal a nivel de la supratoclear, más o menos por ahí. Y entonces el paciente, su motivo de consulta, por supuesto, es acudir para eliminar esa depresión. Entonces el médico, pues por supuesto, dice, bueno, una opción de estas es el ácido hialurónico y lo podemos aplicar. Entonces, después de esta situación, de estos antecedentes, nos deberíamos de preguntar qué estuvo mal o qué es lo que pudo haber, qué es lo que detonó esta situación y que lo estamos viendo. Esto es lo que está pasando 24 horas antes, 24 horas después, cuando lo recibimos. Y entonces, ¿qué estuvo mal? Pues desde todo, ¿no? También entender que además del historial médico, igual no se conocía acerca del antecedente del traumatismo cráneo ensofálico, no había consentimientos informados, que es una parte muy, muy importante hoy en día. La parte legal debemos de considerarla por derecho y obligación, derecho de nuestros pacientes y obligación de nosotros tener siempre consentimientos informados de los diferentes riesgos existentes, pero también analizar la situación de qué es lo que está pasando, ¿no? Es un paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Sí, independientemente de la zona tratada, en la región frontal, muy cerca de la zona de las supratrocleares, el antecedente, o sea, si no se dan cuenta el inyector o no hace esa, ese, ese anamnesis y esa, y ese, y ese historial médico, pues el antecedente de, de esa fractura craneofacial, o sea, ¿por qué no pensar por qué se hizo esa depresión? Y entender que, bueno, si hay una cirugía previa, la microcirculación nueva, la neovascularización, por supuesto, cambia y rompe todos los patrones vasculares que tenemos ahí. Entonces, debemos de ser muy conscientes antes de abordar a un paciente, entender esto y que estuvo mal y para que no, no pase. Por supuesto, ya lo saben y el día de hoy nos vamos a enfocar a la parte no estándar, pero por supuesto hay que recordar un poquito de esto y creo que este es un esquema que me gusta mucho compartirlo, acerca de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Definitivamente entender que uno de los elementos más importantes, si tenemos el ácido hialurónico, que lo aplicamos, pues dentro del protocolo, que es, este es un protocolo para un tratamiento agudo, estoy enfocándome en este paciente, pues debemos de aplicar 500 unidades en esa área durante cada hora, es decir, nosotros no vamos a dejar a nuestro paciente y solamente le vamos a aplicar 100 unidades, 200 unidades, no, son 500 unidades en esa área y cada hora. Valoramos si el paciente en esa hora no respondió, vamos a otras 500 unidades y si no, así nos vamos hasta que nosotros veamos un cambio en esa parte. Por supuesto, aquí es muy importante el uso de la hialuronidasa, entender que la hialuronidasa puede también tener reacciones alérgicas y tenemos que hacer un pretest para tener mayor seguridad, pero muchas veces nosotros subdosificamos la cantidad de unidades aplicadas en el paciente, entonces también debemos de preguntarle a nuestro proveedor cómo se diluye o cómo se aplica esta hialuronidasa. En este caso, la hialuronidase son de 1500 unidades y entonces normalmente la mayoría de estas se diluyen a 10 CCs y se aplican, pero hay que ser 500 unidades por área cada hora y eso es sumamente importante para poder lograr la reversión. Como complemento de 3 a 5 días hay que estar utilizando aspirina, 100 miligramos por día. Por supuesto, tenemos que mejorar la circulación y dentro del proceso de choque de vasos podremos usar diltiazem, el sildenafil y aquí lo tenemos en este esquema de 5 a 7 días, 101 y prácticamente cada 8 horas de 5 a 7 días pentoxifilina para mejorar la circulación y por supuesto un esteroide, que esto es fundamental. Entonces esto es nuestro kit básico. Entonces nosotros, si tenemos un paciente que tenemos y que vamos a aplicar ácido hialurónico, lo mínimo, lo mínimo que tenemos que tener en nuestro botiquín es esto. Por supuesto hay muchísimas más cosas que tendríamos que tener, pero esto es lo mínimo que tendríamos que estar aplicando a nuestro paciente. Pero bien, la tecnología y saliéndonos de lo estándar es algo sumamente importante que es una realidad. El tener el uso, tener en el consultorio un ultrasonido, nos va a ayudar bastante a resolver la situación. No es lo mismo aplicar esas 500 unidades en esa área y ver qué pasa durante esa hora y volver a aplicarlas y volver a aplicarlas hasta ver a qué hora pasa. Y pueden pasar 3.000 unidades y nosotros no vemos cambio y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no difunde esa hialuronidasa en esa zona. Y si nosotros vemos aquí, ¿qué pasa en el caso? Pues bueno, las supratrocleares, al ser guiada por ultrasonido, en la hialuronidasa en el lugar de obstrucción, prácticamente ya vemos un flujo en ambas supratrocleares. Si vemos si hay una asimetría entre una y otra, pero ya hay flujo y eso nos va a ayudar bastante en el resultado final de nuestro paciente. Y entonces, pues vamos viendo el cambio, ¿no? De alguna forma se está delimitando, pero nosotros tenemos que, ya que actuamos en la parte estándar, el protocolo estándar, tenemos que ir mucho más allá. El paciente ve esto o se ve en el espejo, pues se va a asustar. Entonces, ¿qué otras ayudantes, qué otras alternativas nos van a ayudar a que este paciente se recupere y se recupere en el menor tiempo posible? Ya, por una parte, la tecnología va a ser una realidad y lo estamos utilizando. El ultrasonido es algo muy preciso y que debería de ser uno de nuestros armamentarios que tenemos ahí. No para guiar de forma diaria la aplicación del ácido hialurónico, porque eso realmente hasta estorba. Pero sí para verificar, para mapear, aplicamos posteriormente y volvemos a verificar que todo esté bien. Y entonces nosotros vamos viendo la evolución de este paciente. ¿Qué más le podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos hoy en día que la medicina y la ciencia nos ha ayudado a mejorar todavía más esto? Definitivamente, ya hemos visto que se ha liberado el flujo, ya hay flujo en esta zona, pero nosotros tenemos que delimitar este daño. Y en muchas ocasiones, pues llegan este tipo de pacientes y que podía profundizarse más esta parte, necrosarse, y lo que queremos es evitarlo. Por lo tanto, pensemos fuera de la caja, como lo habíamos iniciado dentro de nuestra charla, y qué papel podría jugar un láser en la recuperación de nuestros pacientes. En específico, algo que utilizo de forma rutinaria en nuestras cirugías, en el postoperatorio, y que tiene unas grandes aplicaciones, pues es en específico el EndyJag. Y el EndyJag, en específico el SP Dynamics Pro, utilizamos una cierta función que nos ayuda a desinflamar al paciente. Y pues la terapia del láser de alta intensidad, como así se llama este protocolo, nos va a ayudar bastante en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque este láser va a actuar directamente a nivel de células, a nivel de la mitocondria. Y al actuar a nivel de la mitocondria nos va a ayudar mucho a resolver todos estos problemas que son como secuelas de esa primera parte de esa obstrucción vascular que estuvo pues prácticamente esas 24 horas sin atenderse casi casi. Entonces, por una parte, vamos a hacer una estimulación del metabolismo celular, va a haber una aceleración de la cicatrización, va a haber un incremento del flujo linfático en esa zona que es sumamente muy importante y por lo tanto va a estimular la microcirculación. Al estimular esa microcirculación, nosotros vamos a ver un cambio en la regeneración de nuestros tejidos y esos, esa regeneración va a ser mucho más acelerada si nosotros no hubiéramos aplicado esta terapia. Entender que hay terapias de alta intensidad y de baja intensidad. Esta, por medio de fotones EP-Dynamics Pro, estamos utilizando por medio del marco, de esta pieza de marco, podemos utilizar el Hilt y que nos va a ayudar bastante en la recuperación de nuestro paciente con además efecto desinflamatorio, también por supuesto al desinflamar va a haber menos presión, menos dolor y por supuesto un efecto analgésico. Y ¿Cómo fuimos pensando de utilizar esta tecnología en este paciente en específico o en los pacientes con secuelas por complicaciones vasculares y que tienen afectaciones a nivel dérmico? Pues por supuesto hay antecedentes de cómo hay fotobiomodulación, esta fotobiomodulación, esta neuromodulación y para regeneración de los tejidos en pacientes con herpesóster, por ejemplo, que se puede utilizar este mismo en pacientes con esta parálisis facial, que al hacer esta fotobiomodulación, esta neuromodulación nos va a ayudar bastante por medio de este láser que es una increíble solución. Por otra parte, al tener antecedentes de aplicar esto en específico en algunas zonas como en pacientes con celulitis, con procesos inflamatorios intensos, con procesos infecciosos importantes, cómo la regeneración y todos estos efectos a nivel mitocondrial que tienen diferentes soluciones nos van a dar estos resultados y al igual con traumatismos. Entonces, todo esto inicialmente con esto, con esta evidencia, yo lo trasladé posteriormente a mi práctica normalmente de posoperatorios para que el paciente tuviera una mejoría en pues prácticamente una desinflamación más rápida de su nariz, los procesos de acné que tiene, por ejemplo, este paciente. Y entonces, ¿por qué no pensar de aplicar esto en nuestros pacientes? Vamos allá. Las heridas, que es a veces en muchas ocasiones pudiera haber deicencias de heridas y que es una realidad. Y cuando lo aplicamos en estos pacientes, es una diferencia el antes y el después. Y el mismo paciente lo dice, en cuanto empezaste la terapia con el láser, yo noté que se cerró esta herida. Y entonces, si trasladamos esa evidencia científica ya con muchos estudios en las diferentes áreas, nosotros aplicándolo en cirugía plástica, en los posoperatorios inmediatos o en complicaciones como heridas abiertas, deicentes, infectadas y demás, ¿por qué no aplicarlo en este paciente? Que ya resolvimos la parte inicial de quitar esa oclusión vascular que teníamos. Pero el paciente necesita hacer una resolución rápida de este problema porque quiere regresar a trabajar rápido. Él no tenía planeado él solamente iba al consultorio, aplicarse su ácido hialurónico y necesita regresar a trabajar y sentirse cómodo, confiado y de que va a resolver su problema. Entonces, ¿qué otras alternativas podemos usar? Ya hablamos, por supuesto, la tecnología del uso del ultrasonido para guiar y aplicar la hialuronidasa. El láser por medio de la terapia de alta intensidad para mejorar esa circulación. Y por otra parte, el drenaje linfático. El drenaje linfático que, si nosotros lo mejoramos, hace también un antes y después. Ustedes ya lo saben, el endermology que se utiliza en diferentes áreas, en diferentes zonas, para tanto rehabilitación como para estética en los posoperatorios con nuestros pacientes en cirugía plástica, es una realidad. Y entonces, si el mecanismo es incrementar con estos movimientos y este desplazamiento de la circulación de este líquido, incrementa una circulación sanguínea y demás, ¿por qué no aplicarlo entonces en este tipo de pacientes? Por supuesto, el drenaje linfático manual y junto con este, que es el drenaje linfático, pero por medio del LPG Endermology, nos va a ayudar bastante en aquellos pacientes y que nosotros activemos los nódulos linfáticos distales, no importa. Aunque la lesión haya sido en la nariz o la lesión haya sido a nivel frontal, nosotros debemos de activar, pues a nivel de los preauriculares, submandibulares, a nivel del esternón, a nivel axilar. Eso es lo que hace y activa muchísimo más y hace que nuestro drenaje linfático incremente y por lo tanto va a regenerar nuestros tejidos en nuestro paciente. Por supuesto, evidencias, además del LPG Endermology, parte del team de fisioterapia, tener todo un equipo que nos ayude a la resolución de este tipo de complicaciones es fundamentales. Hoy en día se están formando en diferentes partes del país, afortunadamente, centros de complicaciones que solamente están enfocadas ya a complicaciones y que poco a poco se están llenando de un team adecuado y con toda la tecnología adecuada para resolverla en un solo lugar todo lo que sea necesario. ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros tuviéramos todos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, todo esto lo necesario. También, definitivamente, el drenaje linfático como por medio de aplicación de kinesiotaping es una realidad. Nosotros normalmente en terapia posoperatoria, después de una liposucción, después de una abdominoplastía, después de una rinoplastía, lo utilizamos. El kinesiotaping, de alguna forma, el paciente se va con estas telas adhesivas y está ayudando por medio de estos canales a ir dirigiendo todo ese drenaje linfático hacia la zona en la cual se tiene que drenar y eso va a ayudar bastante el paciente. Y veamos cómo poco, poco a poco, hemos ido agregando ciertos tratamientos y la mejora en la calidad de la piel del paciente ha sido sumamente adecuada. Y entonces, nosotros vemos aquí a nuestro paciente posteriormente ya con muchísimo mejor evolución y estamos hablando de solamente cinco días. Cinco días en el cual pensar que iba a ser algo muy catastrófico, hacer algo que pudiera hacer o que pudiera lograrse y lograrse algo bastante bien. Definitivamente, algo que tenemos también en el consultorio, en la clínica, es la cámara hiperbárica. ¿Qué tanta evidencia tenemos de la cámara hiperbárica y qué tan útil podría ser en este tipo de pacientes? Tenemos un sinfín de beneficios ya con evidencia científica bien demostrada y imaginémonos, respirar oxígeno al 100% bajo una presión atmosférica aumentada, eso es básicamente lo que es la cámara hiperbárica. Y si nosotros analizamos lo que hay de presión parcial de oxígeno, prácticamente de forma normal, lo que estamos nosotros consumiendo, estamos hablando de 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entrar a una cámara hiperbárica donde nosotros necesitamos que nuestro paciente se oxigene lo más pronto posible para mejorar la microcirculación y que tengamos el menor daño tisular posible, estamos incrementando de 0.3 mililitros hasta 60 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, ahora bien, eso es lo que nos dice la teoría. ¿Pero qué nos dice la evidencia científica o por qué lo hemos trasladado también como parte del protocolo normal en nuestros pacientes con complicaciones vasculares? También tenemos, veamos, la evidencia de un efecto antiinflamatorio o una disminución de la inflamación sistémica en algunas enfermedades. Ok, ahí nos llama la atención, ¿no? Ese dato. Pero también nos da el dato en enfermedades crónico-degenerativas donde la inflamación es tan importante. Nosotros también aquí dentro de la fisiopatología queremos desinflamar. Entonces, nos da otro tip de que esto pudiera ser benéfico para nuestro paciente. Por otra parte, veamos cómo hay evidencia de que la cámara hiperbárica en pacientes posoperados de mastectomía mejoran ya que tienen linfedema y mejora su linfedema, su calidad de vida y entonces incrementa el drenaje linfático de forma secundaria. Otro punto a favor de la cámara hiperbárica para utilizarla en este paciente. En otra parte, hay otros estudios donde las células natural killers se ven incrementadas en la circulación periférica al tener esa exposición de oxígeno un poco mayor de la normal. Otro punto a favor de beneficiarnos con la cámara hiperbárica en los pacientes. Ahora bien, también tenemos esta evidencia en pacientes que están en proceso de una fertilización in vitro o transferencias embrionarias, como hay una mejora y un engrosamiento del endometrio por una mejor circulación, una disminución del proceso inflamatorio. Entonces, hay bastante evidencia científica en otras áreas, no en específico en esto. Entonces, veamos también cómo hay una mayor movilización de células madre, dos a tres veces el incremento, en la cámara hiperbárica o en pacientes que se le hicieron alguna cirugía donde queremos que cicatrice un injerto en específico. En este caso, fue para una cirugía ortopédica. Entonces, ya tenemos bastante evidencia. Y entonces, con este conocimiento, pues hoy en día ya hay muchas publicaciones, sobre todo del 2019 al 2024, hay mucha evidencia donde la terapia de oxígeno hiperbárica es algo sumamente importante y que puede resolver o coadyuvar en que tengamos excelentes resultados con nuestros pacientes. Y aquí tenemos una revisión muy, muy interesante de Caduch y de Nabil, donde, pues, cómo juega el papel del oxígeno hiperbárico en la oclusión vascular, donde prácticamente todos estos antecedentes que les había comentado, hay una evidencia. Es por eso que este paciente, por supuesto, dentro de nuestro protocolo, lo llevamos a la cámara hiperbárica. Y la cámara hiperbárica, seamos bien cautos al seleccionar la cámara hiperbárica, debemos entender que el resultado final o cómo actúa la cámara hiperbárica va a depender de diferentes factores. De la presión, no es lo mismo que una cámara hiperbárica esté a una atmósfera de presión o a dos atmósferas de presión. El tiempo en el cual el paciente tiene que estar, normalmente recomendamos que el paciente esté mínimo, mínimo a dos atmósferas de presión por un tiempo aproximadamente de una hora. En casos agudos, como este es el caso que estábamos platicando, tendría que venir el paciente o estar dos horas continuas en la cámara hiperbárica o venir cada 12 horas por una hora, es decir, dos horas diariamente con una frecuencia diaria y mínimo estar 10 sesiones con él, con la aplicación de oxígeno. Entonces veamos ya todo lo que hemos agregado más allá de solamente aplicar hialuronidasa y esperar qué pasa, ¿no? Creo que tenemos hoy en día la tecnología adecuada para lograr el excelente resultado y nosotros podemos ver estos resultados prácticamente al sexto día. Este es el sexto día del paciente. Y más aún, cada vez hay más innovaciones. ¿Y qué tal si agregamos a nuestro paciente con estas características lo que le llamamos la carboxiterapia tópica? La carboxiterapia tópica es un nuevo producto que de alguna forma sí está revolucionando el mercado por los resultados prometedores. Por supuesto, falta mucho más evidencia científica, pero lo que hemos visto clínicamente al aplicarlo es bastante bueno. Y entonces lo que hace es que este CO2 penetra las capas superficiales de la piel y de alguna forma, en términos generales, lo que hace que el cuerpo en esa área detecta como si hubiera una ausencia de oxígeno y como efecto secundario, que es lo que hace, incrementa mayor circulación en esa zona y la recuperación es muchísimo mayor. En posoperatorios, en pacientes posoperados de abdominoplastías, donde a veces puede sufrir algún colgajo, esta es donde empezamos a probarlo y por qué no utilizarlo en estos pacientes. Y lo vemos finalmente, siete días después, prácticamente ya hay secuelas mínimas que después lo podríamos mejorar. probablemente a los 15 días ya no tenga una evidencia prácticamente, pero todos y cada uno de los elementos que fuimos agregando fueron cruciales para, una, disminuir el tiempo de recuperación del paciente, dos, para que el paciente se sintiera mejor. Y bueno, en términos generales, debemos de considerar varias cosas. Y estos serían los mensajes para llevarnos a la casa antes de finalizar la charla y de hablar y de esto, de enfocarnos de que va, hay mucho más allá que solamente la hialuronidasa para resolver este problema. Que el conocimiento disminuye el riesgo, pero no lo evita. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes y muy responsables de cómo inyectamos, capacitarnos, estudiarlo. La anatomía, por supuesto, hay algunas anomalías, hay algunas diferencias en la anatomía y por eso no lo podemos evitar. Pero el conocimiento nos va a ayudar, por supuesto, a disminuir el riesgo. La tecnología, por supuesto, todo esto de lo que hablé, no va a sustituir el tratamiento estándar. El tratamiento estándar, hoy por hoy, sigue siendo el state of the art, pero la gran diferencia, la gran diferencia la puede hacer la tecnología. Y si tenemos equipado nuestro consultorio con mayor seguridad, podemos hacer muchísimos más procedimientos y si se presenta esta situación, poderla resolver en ese momento. Y, por supuesto, entender que primero es la seguridad. Y entonces aquí vemos las diferencias de este paciente en un rango de siete días. De cuando lo recibimos, con un problema muy importante, con una oclusión vascular importante, que después de, por supuesto, la aplicación guiada por ultrasonido de hialuronidasa, con el resto de medicamentos, siltiacen, viagra, pentoxifilina, laspirina, etcétera, fue el tratamiento inicial, pero lo complementamos con la cámara hiperbárica, lo complementamos con un endijag por medio de una terapia de alta intensidad para desinflamar, para una mejor regeneración, para poder incrementar la microcirculación, y también, por supuesto, la fisioterapia por medio de LPG Thermology, drenaje manual, por kinesio taping, y también, por supuesto, esto nos va a ayudar a que logremos esto, y, por último, utilizamos el CO2-LIF, ¿no? Entonces, veamos cómo, de un lado a otro, podemos cambiar la situación y que el paciente, en menos de una semana, lo podamos, prácticamente, se olvide de esta amarga situación y que el paciente esté contento y que esté confiado. Pues les agradezco muchísimo la que estén aquí unidos conmigo y, por supuesto, me encantaría que todas las preguntas que quisieran me las compartieran para poderlas responder. Muchísimas gracias, Pepe, como siempre, es, este, uno, yo justamente me estoy preguntando una residente en dermatología, ¿con qué empezamos en el kit del principiante? ¿Cuál sería el must have del kit de una base? Te oigo cortado, no sé si sea mi conexión, pero algo entendí como de un kit básico, este, no sé si fue esa la pregunta, si fue así, por la conexión sin dermatología, la residente pregunta, el kit con el cual es de tener lo indispensable. Sí, lo mínimo indispensable que tener en la consulta es la hialuronidasa, por favor, esto hay que tenerlo siempre, hay que indicarle aspirina, viagra, diltiazem, esteroides, en muchas ocasiones pues eso se lo va a llevar a casa, ¿no? Pero, la verdad, o sea, si voy más allá, pues el ultrasonido sería ideal, muchas ocasiones es una realidad, no se tiene, pero al menos esos medicamentos se tienen que, como receta de cocina, sí los tenemos que dar al paciente. Perfecto, muchas gracias. Hacia donde crees que las herramientas de inyección desde la inyección deben de anticipar esas complicaciones, es decir, terapia asistida con ultrasonido al momento de inyectar, no solamente de detectar si se inyectó algo cuando haya una complicación. Estoy en contra de usar la inyección guiada como cuando viene el paciente como tal a inyectarse, porque la verdad es incómodo, o estamos viendo la pantalla, o estamos viendo al paciente entre el gel, prácticamente la verdad es prácticamente tendríamos que tener una curva de aprendizaje muy muy grande y es incómodo y prácticamente no, creo que no es muy práctico y creo que dentro del consenso que hemos hecho varios colegas, estamos en la misma situación, lo que eso sí, qué mejor que tuviéramos un ultrasonido, al menos un ultrasonido, lo ideal es que tuviera una resolución para trabajar a esa zona de la piel, verificar antes alguna anomalía, algún cambio anatómico, aplicarlo sin el uso de la tecnología y posterior, inmediatamente después, verificar que todo esté bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Has visto desde que empezaste a inyectar hace unas cuantas limpiadas cambios en el sistema inmunológico de los pacientes que favorecen o condicionan una mayor propensión a efectos secundarios o está totalmente relacionado solo a la técnica y al producto empleado? ¿O hay algo que ver con el tipo de pacientes de sus condiciones o de sus antecedentes propios intrínsecos? Sí, definitivamente la historia clínica es fundamental, pacientes con antecedentes de enfermedades inmunológicas, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, después de la pandemia COVID es una realidad que todos estamos viendo y les ha llegado sobre todo tardíos probablemente, problemas tardíos después de la aplicación de ácido hialurónico es una realidad y son de las complicaciones más comunes que vemos. Hoy estoy en un el día de hoy estamos en un foro en la ciudad de Querétaro todos los cirujanos plásticos donde estamos abordando precisamente esto y sí, es una realidad después de la pandemia ha habido un cambio muy importante en la respuesta de estos pacientes obviamente considerar cuestiones inmunológicas o antecedentes inmunológicos de otros pacientes y bueno básicamente es eso pero sí, sí ha habido un cambio. Muy bien, muchísimas gracias saludamos a la doctora Gaby y nos pregunta en caso de reacción al apento ¿qué se podría indicar? Bueno, prácticamente ese semane siempre recomendar hacer un pretest lo hacemos normalmente a nivel del brazo hacemos una ampulita y esa sería primero la prevención ¿no? la prevención para evitar esto cuando cuando se aplica y a pesar de eso hay una reacción importante va a depender del grado de reacción si es una reacción tolerable que no haya alteración de los signos vitales por supuesto el esteroide va a ser algo muy importante si tenemos la posibilidad de tener IV algo pues o nuestro equipo dentro de nuestro kit un sistema para intravenoso sería ideal para actuar rápido ¿no? perfecto una última pregunta un poquito prospectiva el cambio del mercado hacia productos de larga duración de bioestimulación no totalmente o completamente fuera de la hegemonía del ácido hialurónico como lo fue por muchos años lleva otro tipo de sustancias con otro tipo de moléculas duraciones y también manejo de efectos secundarios en ese caso donde no hay la misma tranquilidad a la inyección ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿tú crees además speaker de inyectables desde el momento que conociste ese mundo a la hora de utilizar bioestimulador ¿qué se puede hacer en caso de complicación a un producto no hialurónico puro? bueno es una realidad que hoy en día el mercado está cambiando mucho es por desde las redes sociales muchos mitos acerca también del efecto de los ácidos hialurónicos y todos lo sabemos y la biostimulación de colágeno por medio de bioestimuladores de diferentes sustancias por supuesto aquí en este sentido para evitar complicaciones por supuesto es entender cada uno de los bioestimuladores existentes en el mercado cada uno de ellos tienen una 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 respuesta en el cuerpo diferente algunos si tienen una respuesta más inflamatoria fibrótica otros más regenerativos y que por supuesto pero todos pudieran tener complicaciones dependiendo de cada una de estas situaciones deberíamos de usarlo en específico hay bioestimuladores con una alta densidad que si lo comparamos con el ácido hialurónico en específico si estoy pensando en alguna hidroxiapatita de calcio esta que si tenemos una inyección en un determinado lugar y que pudiéramos hacer una oclusión bueno por supuesto tenemos ese riesgo pero el manejo es muy similar hay que hacerlo con se resuelve con hialuronidasa si hubiera una oclusión vascular en este sentido complicaciones de otro tipo nódulos y demás bueno la ventaja de la hidroxiapatita de calcio la ventaja es de que con solución salina se disuelve hay otro tipo de nódulos PLLA o polica prolactona donde ahí si tenemos que trabajar un poquito más porque esos nódulos si producen una reacción fibrótica y en muchas ocasiones quirúgicamente los tenemos que extraer muy bien muchísimas gracias ha sido muy elocuente como desde una pistola hasta una bazuca se puede recurrir a procedimientos tecnología pero sobre todo como lo dijiste la calma el conocimiento anatómico el dominar esas armas y tenerlas disponibles desde la más sencilla en el consultorio como la hialuronidasa te agradecemos muchísimo aprobar a seguir evidenciando se están corriendo en México para que sepas protocolos justamente a la par con el doctor Hoyos de CO2 lift estaremos compartiendo en ese foro algunos resultados en el futuro será uno de los temas del congreso actual en Querétaro en el curso de innovaciones y no se enorgullece mucho que pudiste además de ser ponente en el mismo congreso del AMSEPER como cirujano plástico certificado evidenciando además de lo quirúrgico todo lo que puedes beneficiar a tus pacientes también utilizar esas armas post o pre quirúrgicas en pro de el manejo de esas complicaciones mismas o por tus pacientes o pacientes de colegas tuyas o tuyos que te lleguen muchísimas gracias Pepe con eso vamos a dar concluido esa sesión recordar que seguimos esta semana muy activos tendremos este Juan también presente en esta semana un curso ahí justamente adelante de uso de ácido hialurónico en ginecología estética regenerativa y funcional de BG eso será la semana que entra con la doctora Miriam Contreras a las 8 de la noche también tendremos otros webinars desde Europa y desde Estados Unidos sorpresas para ustedes una semana muy rica la que entra el contenido de OVA te agradecemos muchísimo Pepe recordemos que esa plática y todas las otras arriba de 400 están disponibles al igual que Planeta UV en las redes en nuestra página de Odela.co pero también en Odela oficial donde estamos disponibles para bajo suscripción sin costo repetir y ver esos temas con más calma a detalle hacer pausa volver a tomar nota y recapacitarnos constantemente muchísimas gracias a todas y a todos una frase de conclusión José hoy en día muchos elementos que tenemos a la mano y que los podemos aplicar en beneficio a nuestros pacientes Muchísimas gracias saludos Margarita saludos a todas las y los que se conectaron y los que vean esa repetición como siempre poder a la punta de la innovación de la mano con ustedes los y las cirujanas plásticos un saludo hasta el HU que festejó ayer en grande el doctor Quintanilla el doctor Yanko en el servicio de Monterrey todo su gran aniversario en honor a su fundador de ese gran servicio de cirugía plástica Made in Norteña así que saludamos a todas y a todos les mandamos un abrazo que descansen pronto y nos vemos en el congreso de cirugía plástica de innovaciones el resto de la semana buenas noches a cuidarse a todos gracias Juan en los controles técnicos a todo el equipo de Odela Técnico diseño producción sobre todo a las y los doctores que siguen viendo ese programa después de cuatro años y medio de su lanzamiento sigamos haciendo historia juntos mándenos sus temas quieren ser parte de eso como ponentes es un espacio abierto a las y los doctores que quieren en Latinoamérica y en español por favor seguir predicando por el ejemplo buenas noches a todas y a todos que descansen hasta luego bye bye a todas y a todos Gracias.